Nuestra historia empezó en el Amarguillo, en donde él vive, donde él vivía. Y fui yo a veranear, y ahí lo conocí. Él vivía allí de siempre y yo siempre iba a veranear, pero nunca nos habíamos visto, vamos. Me gustó, la verdad, y empezamos a conocernos. Tonteo, de niño, vaya para acá. Pero bien, ahí empezó nuestra primera etapa. Fue un flechazo. Me gustó, a ella le gusté también y empezó nuestra primera etapa. Lloviera o venteara, siempre estaba allí en el pueblo y a poquito a poco me fue gustando más. Tenía una moto, se compró una moto y venía todos los días a verme. De él me cautivó, me cautivó su mirada y su forma de ser. que la vi que me quería. Y eso es más importante para mí, que es una persona que sepa valorarte, y quererte como tú lo haces a ella. Es lo primero que me llegó. Hace dos años, creo, por el día de los enamorados, que me llevó, sin saberlo yo, a un hotel. Un día de los enamorados, que me la llevé a una cabañita y nos tiramos allí dos días y nos salió de lujo. Y cogió el coche, me montó y yo no sabía a dónde íbamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo decidimos entre los dos de casarnos. Él fue porque yo le dije que yo siempre estaba dispuesta a casarme con él. Y él fue cuando pusimos la fecha el que me dijo que ya estaba decidido a casarse. Y me lo dijo un día normal, sin anillos. Y todavía estoy esperando a ver si me lo pone, aunque sea el día de la boda. Música Pero porque las quiero y sé que podamos hacer una familia buena. Entre los dos, soy yo. Somos los dos responsables, los dos nos queremos. que es lo más importante